1, 2, 3, tú me dices cuando. Queridos amigos y amigas que nos acompañan como cada semana en la transmisión de 12.1, la imagen de Tamaulipas. Los saludo con mucho afecto, esperando a Dios que se encuentren muy bien. Vamos a exponernos a este momento de meditación de la palabra de Dios. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pues queridos hermanos, en esta semana, pues nos corresponde meditar este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes acabarán el cielo y la tierra, que dejen de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez de policía, y te meten a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no todo él se ha arrojado al lugar de castigo. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él se ha arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes de que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesucristo es el verbo encarnado, la palabra de Dios que a la humanidad se le ha revelado, y se ha anunciado por boca del propio Hijo hecho hombre, por quien se ha creado y renovado todas las cosas. Todo lo que crea en Él, debe creer también en las Escrituras, vivir el Evangelio, y cumplir sus mandamientos, porque Él no ha venido a abolir la ley, sino a darles plenitud en el amor, y a enseñarnos sus preceptos, para que nosotros los enseñemos a los demás, de generación en generación, porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo aquel que cumple la ley de Dios, obra con justicia y con caridad. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, dando plenitud a la ley en un nuevo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Una sola es la ley de Dios para todos, para justos y pecadores, para sanos y enfermos, para niños, jóvenes y adultos, para ricos y pobres, para laicos, religiosos, sacerdotes, la ley del amor. Cumple tú los mandamientos de la ley de Dios, que has aprendido en el Catecismo, los mismos que Moisés recibió en el monte Sinaí, pero vívelos como Cristo te enseñó, para que alcances la plenitud del amor. Ayudado por la gracia de los sacramentos, que enséñalos con la palabra y con el ejemplo, con la seguridad de que serás grande en el reino de los cielos, porque así está escrito. Es palabra de Dios y también está escrito que la palabra de Dios es la ley y se cumplirá hasta la última letra. Confía en que Jesús siempre cumple sus promesas. Él ha venido a mostrarte el camino para que seas santo y glorifiques al Señor. Aprende de María, ella es el camino de perfección, muestra de virtud y del perfecto cumplimiento de la ley de Dios, que en Cristo ha alcanzado la plenitud del amor. Pues queridos hermanos, como siempre deseándote que Dios vaya adelante de ti para guiarte, detrás de ti para protegerte y sobre todo en medio de ti para darle sentido a tu vida. Y te sigo invitando a que participes de la misa dominical, la misa presencial, a la parroquia que más cercana a tu casa, a tu familia, pues te quede. Y si quieres acompañarnos aquí en la Medida Milagrosa, el día domingo, misa de ocho y media de la mañana, doce y media, y siete y media de la tarde. Estás cordialmente invitado y que tengas un feliz fin de semana. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!